Roberto, Malcom, Luca Bonafina para el equipo de Desafío Radio. Preguntarles cómo vieron en el partido y qué análisis hacen de este punto contra un rival tan complicado como es Palmeiras. Buenas noches. La verdad que muy conforme con el rendimiento del equipo, hizo un gran partido. Tuvimos muchísimas situaciones de gol. Que bueno, que lamentablemente algunas fallamos y bueno, ellos también tienen sus virtudes, un gran equipo. Pero hay que destacar el gran partido que hicimos porque veníamos después de 3, 4 días de perder un clásico y bueno, hoy el equipo demostró que siempre compitió, jugó, la verdad que estamos muy conformes y bueno, por ahí no conformes con el resultado porque hicimos y creamos situaciones como para quedarnos con los 3 puntos. Buenas noches. Bueno, coincido ahí lo que dice Lute. Creo que el equipo es un gran esfuerzo contra un rival durísimo que al margen de no contar con todos sus titulares sabemos de la jerarquía que tiene y el poderío a nivel internacional. De recambios, de un plantel muy largo, con mucha jerarquía. Quedó demostrado, bueno, en la jugada desafortunada para nosotros del gol del tiro libre que es una virtud del pateador. Y bueno, como dijo Lute, creo que generamos mucho.